Emilio Otero y Álvaro Muñoz Callalosa ¡Amigos! Ay, ya no me duele Las cicatrices que marcaron un ayer Un trago amargo que en tu vida me bebí Pero el destino fue arrogante en mi partida Me hizo un favor en alejarme de tu vida Bendita suerte, bendita suerte Ay, cuando no hay amor se rompen las premisas Yo noté en tus ojos la luz de codicia Y acabaste el amor que era tuyo Y tiraste en el suelo tu orgullo Y acabaste el amor que inventé Y tiraste mi amor por los pies y por tu estilo Ya no estoy contigo y por tu gusto Ay, pagando gusto y por aviona Sé que no eres bueno y por fallona Ay, pasando pena Y si conmigo te mandas saludos Porque no imaginas que no sé de ti Y entre dientes yo me quedo mudo Es una mentira y me pongo a reír Y por tu estilo Ya no estoy contigo y por tu gusto Ay, pagando gusto y por aviona Sé que no eres bueno y por fallona Caí pasando pena Raúl Bartel y Juan Manuel Barraza Ritmen Cartagena Brayan Móvil Y Jorge Luis Noscote García De Cal Palo a La Tilla Beto, José Carlos y el mono de la hoja Mis hermanos por siempre Hoy tus recuerdos Viven conmigo como prendas sin valor Que están sin uso porque el dueño las botó Así es tu vida libertina y pasajera Como esa prenda que el sudor la degenera Esta es tu suerte, bendita suerte Ay, yo no sé qué ganas con vivir la vida Como limosnera de amor por la calle Si es tu vida una gota perdida Cada quien deje su propia suerte Si es tu forma de amar libertina Y él se puede acercar pa' quererte y por tu estilo Ya no estoy contigo y por tu gusto Ay, pagando gusto y por aviona Sé que no eres bueno y por fallona Ay, pasando pena Y si conmigo te mandas saludos Porque no imaginas que no sé de ti Y entre bienes yo me quedo mudo De hecho una mentira y me pongo a reír Y por tu estilo Ay, pasando freely por tu gusto Ay, pagando gusto y por aviona Sé que no eres bueno y por fallona Ay, pasando pena Ya se acabó Gracias por ver el viaje